hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y como ya vieron en el título hoy la pregunta es la siguiente el pan este pan o cualquier pan tenemos distintos tipos de pan aquí es mejor que la marraqueta como les dije vamos a poner a prueba distintos panes tenemos pan integral de distintas marcas tenemos pan blanco también de molde pero en realidad es pan de molde que en la cultura popular hay como una creencia de que es más saludable en cuanto a carbohidratos o menor cantidad de carbohidratos que una marraqueta o que su impacto sería menor que una marraqueta o que el pan corriente común y corriente que comemos mucho acá en chile y vamos a hacer el vídeo respondiendo la pregunta he elegido estos panes obviamente yo sé que hay mucha variedad de pan de molde en el supermercado distintos tipos etcétera hay mucha variedad parte 1 va a ser con este vamos a hacer varios vídeos de pan integral y siempre comparándolos con un pan común y corriente como es la marraqueta vamos a empezar haciendo estas pruebas como todos saben no está de más recalcarlo en cada vídeo para realizar estas pruebas tengo puesto un sensor en mi brazo que mide la glucosa en el organismo que un sensor de glucosa continuo que es el siguiente que va a ser con el sensor que vamos a realizar estas pruebas así que vamos con la primera prueba del vídeo pero que les guste vamos allá bien la primera prueba la vamos a realizar nuestra prueba de contraste nuestra prueba de referencia va a ser con la marraqueta marraqueta normal común y corriente que tiene mucha cantidad de carbohidratos la pc y esta marraqueta pesa 110 gramos una marraqueta absolutamente normal tiene 67 gramos de carbohidratos si 67 gramos de carbohidratos muchísimo opté por realizar estas pruebas todas iguales comiendo pan sin acompañamiento sin ningún acompañamiento yo sé que podría ser un acompañamiento de una proteína por ejemplo o incluso de una grasa como la palta pero opté por hacerlas todas todas iguales y en esta ocasión va a ser sin ningún acompañamiento netamente el carbohidrato así que vamos a partir con la marraqueta marraqueta sola 67 gramos de carbohidratos vamos a ver qué tal bueno de sabor todos sabemos cómo es es una marraqueta exquisita muy rica muy rica y eso no sé si hay personas que están viendo desde otros países acá en chile se acostumbra mucho a comer este pan si tienen la martina de probarlo probarlo algún día listo es muy rica la marraqueta muy rica medición inicial inmediatamente 95 miligramos por decilitro es mi medición inicial casi 70 gramos de carbohidratos en un pan no creo que olviden eso vamos a esperar que se digiera bien este se va a demorar un poco pan solo muy sólido voy a esperar tranquilamente y vamos a ver cómo nos va con la medición de referencia del pan normal espérenme pasaron cerca de dos horas y media para que se absorbiera bien el pan todos sus carbohidratos y este fue el resultado del pan normal como pueden ver mi glucosa se subió muchísimo muchísimo como les dije claro este va a ser pruebas con pan solo sin acompañamiento hay ciertos acompañamientos que pueden bajar este índice glucémico o incluso subir los ojos porque claro si yo lo acompaño por ejemplo de palta haremos el vídeo en algún momento aquí en el canal tiene un efecto de bajar estos niveles pero si yo lo acompaño de manjar o mermelada dulce con azúcar podría incluso esto ser mucho más alto depende del acompañamiento en este caso solo este el resultado muchísimo esto es muchísimo sobre todo para un desayuno bueno espero que ustedes sepan los efectos que tienen estos pics reiterado en el tiempo y si no ya haremos un vídeo también respecto a eso explicándolo por el momento puedo decir que con el dolor de mi alma referente a pic de glucosa que la marraqueta lamentablemente no pasa la prueba vamos a ver cómo les va a los distintos panes de molde que tenemos acá así que vamos allá con las pruebas vamos ahora con el pan perfecto el denominado pan perfecto de la marca kingsbury o kingsbury como se pronuncia no sé vamos a probarlo este el pan blanco perfecto bueno no sé vamos a descubrir qué tan perfecto es no entiendo mucho estas cosas de marketing de ponerle pan perfecto si la verdad es que no es tan perfecto o no sé pero un pan blanco no creo que sea perfecto mira vamos a ver qué nos dice por porción y cuánto hay que consumir veamos según la información nutricional la porción son dos rebanadas las cuales contienen 15 gramos de carbohidratos muy poco y 90 calorías la verdad es que 15 gramos de carbohidratos por dos rebanadas es muy poco recordemos que una media marraqueta la que comimos anteriormente tiene 70 gramos de carbohidratos entonces que tenga 15 gramos de carbohidratos es muy poco pero ojo este pan es pan blanco y su principal ingrediente es harina de trigo con la misma harina que hicieron la marraqueta exactamente puede ser del mismo saco e hicimos la marraqueta y ahora hacemos el pan perfecto mismo ingrediente por lo tanto aquí vamos a ver si realmente es perfecto o no porque podría con ese poco cantidad de carbohidratos elevarnos la glucosa igual que una marraqueta así que hay que tener mucho ojo con el pan blanco vamos con la porción tengo la porción aquí dos panes como pueden ver esto es pan blanco esto no es pan integral ni con fibra cuando tiene fibra tiene estas semillas que yo ya haciendo tantas pruebas en instagram y en tiktok que es donde me ha visto la mayoría ya aprendí a reconocer inmediatamente cuando un pan integral es realmente bueno con su color oscuro y su semilla entera que iba en alto en fibra por lo tanto la absorción va a ser mucho más lenta no va a generar un pic de glucosa y aprendí a identificar de tantos que he probado y con esa misma experiencia esto es pan blanco esto una marraqueta pero probemos probemos como les digo es muy interesante esto porque es muy bajo en carbohidratos 15 gramos y muy bajo en calorías 90 gramos de calorías veamos su efecto a comer listo el sabor es como un pan de clínica de hospital y si se siente liviano debo decirlo se siente muy muy liviano es un pan tipo clínica podríamos decir que te dan en un hospital se siente liviano y el sabor no tiene mucho sabor a pan no tiene sabor a nada en realidad y por lo mismo se siente bastante liviano así que medición inicial inmediatamente 73 miligramos por decilitro 73 esa es mi medición inicial vamos a esperar y estaba leyendo acá que 45 calorías por rebanada es muy poco y dice buena fuente de proteínas veamos por porción 6 gramos de proteínas debo decir que la marraqueta tiene más proteínas excelente fuente de fibra ya puede ser reducido en calorías eso sí se lo doy 100% sin grasa añadida sin azúcar añadida y sin lactosa y es vegano veamos pues voy a esperar para ver cómo se comporta el pan perfecto blanco espérenme bueno ya pasó cerca de una hora 45 aproximadamente desde que hicimos la prueba desde que comí las dos rebanadas de pan perfecto y estos fueron los resultados como pueden ver mi glucosa se elevó de manera rápida igual que un pan corriente no llegando a los niveles de la marraqueta tan altos pero si cercanos si cercano lo que me llama mucho la atención para un pan que se llama pan perfecto y que se vende con un pan bueno para hacer dietas incluso para diabéticos sus colores medios clínicos y tan grande el pan perfecto pero este pan es pan blanco por eso se comporta así tal cual con poca cantidad de carbohidratos y pocas calorías eso hay que reconocerlo muy pocas calorías 90 calorías y 15 gramos de carbohidratos en dos rebanadas es muy poco 7 gramos de carbohidratos por rebanada eso es súper poco pero no sacamos nada con que tenga poca cantidad de carbohidratos si estos carbohidratos se comportan así o sea si nos comemos más cantidad de pan quizás cómo se va a comportar en nuestro organismo así que podemos concluir que las dos rebanadas de pan perfecto blanco porque también existen las otras variedades de pan perfecto que las conozco que son 50 y 50 integral etcétera el pan perfecto blanco no pasa la prueba vamos con el siguiente pan sigamos acá en el vídeo de pan integral vamos ahora con el pan castaño integral este pan castaño integral dice sin lactosa libre de grasas trans buena fuente de fibra de proteína libre de lactosa etcétera vamos a probar vamos a probar la porción recomendada son dos rebanadas y estas dos rebanadas contienen 21 gramos de carbohidratos así que estas son las dos rebanadas que vamos a probar la verdad en base a mi experiencia ya con panes integrales no les tengo mucha fe porque miro y miro estos panes integrales y aparte excepto por el color más oscuro de los bordes no veo que sea ni oscuro y más pesado en cuanto a la masa y miro y miro y no le veo ni una semilla ni un grano de algo por ninguna parte y mi experiencia me ha demostrado que cada vez que los panes tienen incrustaciones o vienen con los granos se comportan como un pan integral y esto no le veo por ninguna parte pero bueno es un prejuicio vamos a comprobarlo todo con la medición así que vamos a comer listo sabes que de sabor tenía el mismo sabor que un pan de molde blanco tengo serias dudas con este pan y además porque claro dice pan de molde integral y está como tostado por fuera pero vimos que era el color que solamente tenían los bordes y que adentro era blanco tengo serias dudas así que vamos a hacer la medición inicial y saldremos de todas estas dudas en un rato 81 miligramos por decilitro esa es mi medición inicial a esperar y ver si mi intuición estaba bien o nos sorprende este pan integral castaño a esperar listo ya pasó un tiempo desde que comí las dos rebanadas de pan castaño integral y estos fueron los resultados como pueden ver mi glucosa se elevó bueno y aquí empiezan como a estar los distintos criterios porque sabemos que un carbohidrato igual que todos los panes y aquí simplemente estamos comparándolos con una marraqueta a los panes integrales que dicen ser integrales o la creencia de saludables como el pan perfecto pero la verdad es que este resultado no es de un pan integral pienso yo bajo mi criterio se comporta como un pan blanco como como una marraqueta por lo tanto bajo ese criterio y probándolo solo y todo como hemos visto en todas las pruebas podemos decir que el pan castaño integral no pasa la prueba espero que se haya entendido el criterio que estoy tomando con los panes es simplemente para ver si son mejores que una marraqueta porque tú compras este pan castaño integral pensando que un pan integral que me va a hacer mejor que un pan blanco porque si no no compraría el pan castaño integral que es mucho más caro o un pan integral en general es el criterio que estoy aplicando en el vídeo y bueno dicho esto vamos con la siguiente prueba aquí en el vídeo de pan integral vamos ahora con el pan integral hill o high low no sé cómo se pronunciará este pan es bastante interesante me llama mucho la atención porque dice que la porción son dos rebanadas como venimos acostumbrando dos rebanadas la porción pero esa porción de dos rebanadas tiene solamente 10 gramos de carbohidratos debe ser el pan con menor cantidad de gramos de carbohidratos en dos rebanadas que he conocido no he conocido otro así muy poco 10 gramos de carbohidratos así que vamos a probarlo y vamos a ver qué tal qué tal me llama mucho la atención además aporta una alta cantidad de fibra de los 10 gramos 8 gramos son de fibra entonces me llama muchísimo la atención vamos vamos a probarlo bien aquí tenemos las dos rebanadas y como le he dicho anteriormente en lo primero que me fijo para saber si va por buen camino o no es que tenga semillas o granos enteros que se vean bueno aparte de que de que la masa sea oscura es que tenga grano o semilla a la vista y claro este trae granos incrustados enteros entonces es un buen antecedente no queda nada más que probarlo y ver qué tal voy a probarlo inmediatamente entonces este pan high low de kingsbury allá voy está bastante rico me recordó lo que aquí en chile venden como el pan de pascua porque este es un pan que viene con incrustaciones de frutos secos de semillas entonces me recordó mucho al pan de pascua está bastante rico la verdad es que me llama mucho la atención que tenga tan poco gramos de carbohidratos creo que según leo los ingredientes que viene con algún porcentaje de harina de linaza que es como obviamente al venir de un fruto seco no le va la glucosa con un porcentaje de esa harina pero vamos a ver pues voy a hacerme la medición inicial y vamos a esperar pues a ver qué tal muchísimo me llama la atención este pan vamos a ver medición inicial 86 miligramos por decilitro 86 nos queda esperar y ver realmente qué sucede con este pan espérenme pasaron cerca de dos horas y cuarto aproximadamente de horas 20 y les traigo finalmente el resultado de este pan muy rico sabor y nada vamos a ver al tiro este es el resultado del pan high low de kingsbury vamos a ver y si como pueden ver en el gráfico una minúscula curva propia de 10 gramos de carbohidratos pero minúscula minúscula curva de glucosa la verdad es que un aplauso me llama mucho la atención este van de verdad me sorprendió mucho y yo no conozco tampoco este van gracias a sus comentarios que me hacen porque me recomiendan probar este pan yo también voy descubriendo cosas nuevas y la verdad es que este pan me llamó mucho la atención y con un gran resultado obviamente seguimos diciendo y para un objetivo de por un lado salud para las personas que padecen enfermedades relacionadas con el azúcar en sangre y por otro lado para las personas que quieren bajar su porcentaje de grasa cierto y están haciendo algún tipo de alimentación especial para ello fijada en su objetivo y obviamente está una muy buena opción y por eso vamos comparando los distintos panes bueno antes de hacer el cierre quiero decir que el pan high low de kingsbury por supuesto pasó a la prueba bueno muchas gracias a todos por ver el vídeo espero que se haya entendido la idea del vídeo porque obviamente todos los productos que probé son carbohidratos finalmente es pan es carbohidratos pero claro íbamos midiendo sus distintas porciones que en su mayoría fueron dos rebanadas íbamos viendo y comparando cómo se comportaban las mismas dos rebanadas de distintos panes en la glucosa unos a elevando la muchísimo otros menos pero las mismas dos rebanadas para que vaya eligiendo más o menos o tú sepas tengo una referencia con mis mediciones solamente de cómo actúan o cómo actuarían en tu cuerpo y si realmente son tan integrales como a veces dicen en su empaque espero que se haya entendido porque después igual veo comentarios que dicen es obvio que va a subir son carbohidratos así que por eso la explicación yo sé que la mayoría entiende pero por si estás no entendiendo tanto intentado comentar esa es la idea del vídeo espero que le haya gustado que les sirva para elegir su opción la referencia de sabores quizás no es tan representativa pero ahí ustedes ven cuál les gusta más espero que le haya gustado mucho si te gustó te sirve dale like y comenta qué quieres que ponga a prueba en el siguiente vídeo y no olvides suscribirte la mayoría de las personas que ve este vídeo no está suscrita al canal así que suscríbanse para que sepan inmediatamente cuando suba un vídeo de los primeros de las primeras y lo vayan a ver muchas gracias cuídense mucho un abrazo nos vemos en el siguiente vídeo